¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra serie de Pixelmon Estamos en Pixelmon Diamante, como bien sabéis, nuestra serie favorita, la de todos, la que no tanto nos gusta Y hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy va a ser un vídeo super épico, épiquísimo de hecho Porque hoy vamos a hacer una cosa muy, muy interesante Antes de nada, ¿vale? Quiero que le deis un buen like a este vídeo, un buen like Y que me comentéis, que quiero que me comentéis, ¿vale? A ver, ¿qué podríamos comentar? Mira, por ejemplo, esto no lo he enseñado, pero ¿qué nombre le podríamos poner a nuestro Pikachu? Por ejemplo, o sea, ¿podréis comentarme qué nombre? O sea, tenéis que comentarme lo siguiente Tito, eres el mejor entrenador de Pixelmon y además, el nombre que queráis que le ponga al Pikachu El que más me guste, se lo pondremos, prometido hermanos, prometido Dicho esto, ¿qué es lo que quiero hacer? También quiero que le deis un like, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Pues bien, lo primero de todo va a ser hacer nuestro PC, ¿vale? Porque en el vídeo anterior dije que lo haría y al final no pude hacerlo porque no tenía redstone Como veis, tengo redstone, polvo de piedra luminosa, que esto necesito... creo que necesito esto Sí, creo que sí Y creo que ya lo tengo todo listo para poder hacer nuestro PC Necesitamos 6 placas de aluminio, un cristal, o sea, un panel de cristal, una hecha de redstone, ¿vale? A ver, y lo otro es una puntita de redstone Así que vamos a hacer lo siguiente, tenemos que poner esto así, ¿vale? Perfecto Ahora necesitamos así, paneles de cristal, aquí y por aquí Esto, ponemos nuestras plaquitas de aluminio, la lámpara de redstone y una gotita Perfecto, pues tendríamos ya nuestro magnífico PC para poder elegir y cambiar nuestros Pokémon desde casa Sin tener que calentarse la cabeza y tener que llegarnos al spawn todos los días, todo el rato Para poder curar nuestros Pokémon Ahora bien, os voy a enseñar una cosita Como veis, tengo un brazalete, ¿vale? Un brazalete que se llama la piedra activadora Voy a hacer una cosa, ¿vale? Que la hago siempre para que no me salga el Ney siempre La piedra activadora, la vamos a dejar puesta, ¿vale? Porque la piedra activadora lo que nos va a hacer, nos va a servir para poder hacer nuestras mega evoluciones, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo en ese cofre? Os lo voy a enseñar Como veis, tengo a Serneas y a Jupa, que son los dos legendarios que tengo actualmente, ¿vale? Este sería Jupa en versión pequeñita y este sería Serneas, pues, en versión normalita, ¿no? Vale, a ver, eh... ¡Oh! Legendary No puede ser, no me lo creo O sea, no puede ser que vayamos a vídeo ¡Oh! ¡My God! No puede ser que vayamos a legendario ¡Ah, vale! Es, es, es un pequeño Jupa Es un pequeño Jupa Lo vamos a dejar, o sea, no lo voy a, o sea, no lo voy a coger No voy a hacer... Bueno, podríamos luchar contra él, ¿no? Venga, vamos a luchar contra él Vamos a hacer una batalla de Jupa vs Jupa A ver qué tal está nuestro pequeño Jupa A ver si... A ver si... A ver cómo lucha, ¿no? ¡Oh! Se lo ha reventado Lo ha reventado Vasija castigo Perfecto Tengo ya una Pero lo que vamos a emplear O sea, lo que vamos a necesitar en el vídeo de hoy Es, de hecho, una vasija O sea, la necesitamos Así que la vamos a utilizar De hecho, muchos diréis ¿Para qué sirve? Pues bien, lo que sirve es para convertir nuestro Jupa Vamos a, entre comillas, ¿vale? Vamos, entre comillas, evolucionar nuestro legendario Jupa Lo vamos a transformar Lo transformamos de verdad ¿Queréis que lo transforme de verdad? Vale Vamos a sacar a nuestro Jupa ¿Veis? Como veis, nuestro Jupa es un Jupa normal ¿Vale? Es un Jupa... A ver, le damos aquí Es un Jupa totalmente normal, ¿vale? Jupa, Jupa normal Estado ok Perfecto Presti digitador Roba el objeto de un Pokémon al usar un movimiento Perfecto O sea, es un Jupa totalmente normal, ¿vale? De hecho, tiene uno de ataque bastante, bastante guay Golpe fantasma O sea, es que lo ha reventado totalmente Y lo que vamos a hacer va a ser darle esta vasija Le vamos a dar esta vasija a Jupa Y veréis Una, dos y tres Jupa, Jupa Ahora ¡Oh! Mirad esto, hermanos Tenemos Hemos convertido nuestro Jupa en un Super Jupa O sea, no sé realmente cuál es el nombre de... De esta versión de Jupa O sea, exactamente No sabría deciros cómo se llama exactamente Pero, como veis Hemos convertido nuestro Jupa en esta versión de Jupa O sea, es exactamente el mismo Pokémon Pero está mucho más grande Y visualmente es como mucho más Llama mucho más la atención No es como A ese Pokémon yo no me acerco Porque es que me va a matar Seguro Es una pasada este Jupa, ¿vale? Es una auténtica gozada Y ahora Os voy a enseñar Lo que tengo en este cofre Hay mobs ¿Vale? Hay Pokémons ¿Vale? Que aparecen en versiones Digamos de jefes ¿Vale? Son jefes Legendarios Raros Y cosas así Y lo que nos dropean son piedras Para convertir O sea, para conseguir Nuestras mega evoluciones De cada uno de esos Pokémon Y lo que os voy a enseñar ahora Es todo lo que he estado farmeando Como veis Tengo ya una vasija castigo De hecho, pues ahora tendría dos Perfecto Se pueden acumular Y todo esto Son objetos Que me han ido dropeando Algunos Pokémons De tipo pues Es raro Legendario Con lo que he ido luchando Pues hasta el día de hoy ¿Vale? Como veis tengo De Slowbro De Lucario Tenemos Sceptil Gengar Tenemos Diancita Que no recuerdo de quien es Pinscher Agronita Alakazam Alakazam me mola mucho Pidgeotita Pidgeotita Lo pilláis Tito Sinto Vale Blasiken Tenemos a Blastoise Tenemos un montonazo De Pokémon Swampert Gardevoir Aerodactil Aerodactil Es una auténtica Maravilla O sea Me encanta El espejo raro ¿Vale? Este espejo raro No sé exactamente Cuál es su uso O sea No sé exactamente Para qué sirve A ver Si me lo pongo aquí Y le doy a la R No, no No sé exactamente Para qué sirve El espejo ¿Verdad? Tengo una vida esfera ¿Vale? Una vida esfera Vida esfera Es un ítem Muy, muy raro Para conseguir Un DNA Splicer ¿Vale? No sé aún Cuál es la función Del DNA Splicer No la sé Pero Esto ¿Vale? Este objeto Es muy Muy difícil De conseguir Diréis La placa de aluminio Es súper fácil Sí El oro es súper fácil Sí La redstone también Pero el No Este no Otro O sea No me lo puedo creer O sea No me lo puedo Malditamente creer Han aparecido Dos legendarios En este vídeo A ver si lo veo River O sea River es esto O sea Míralo 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 A ver Este nunca Lo he visto Meloeta Qué pequeñita ¿No? Es como una chica ¿Verdad? Vale Creo que ya sé Lo que va a pasar En el vídeo anterior Tuvimos suerte Y conseguimos capturar A nuestros herneas En este episodio Creo que no vamos a tener Tanta suerte De poder conseguir A Meloeta No Uy Mira Me ha dado un susto Cuando ha aparecido El Rayquaza Ahí arriba Que he flipado O sea He flipado En colorines A ver ¿Cómo puedo hacer? Vale Ah Que quiere luchar ¿Quieres luchar contra mí? ¿En serio? Creo O sea Se supone Decídmelo vosotros En los comentarios Pero a mí me han comentado Que es más fácil Conseguir capturar Un Pokémon Si le tiras La Pokéballs En vez de luchar Contra él Vale Vamos a luchar ¿Vale? Vamos a luchar No afecta Vale Jupa evita el ataque Vale No afecta Ah vale Que se están tirando ataques Que no le afectan Ni el uno al otro Ni el otro al otro Vale Se supone que es más difícil Capturar O sea Hay más probabilidad De capturar un Pokémon Tirándole la Pokéball Que Que O sea Que luchando contra él No estoy seguro No lo sé Quiero que vosotros Me lo digáis En fin Yo creo que esto es imposible O sea Es que llevo Un stack Casi un stack y medio Tirándole de De Ultra Balls Y es imposible O sea Es que Ni me hace caso Ni se da la vuelta a mirarme O sea Es que es increíble Yo Uy Pensaba que justo cuando estaba diciendo eso Iba a funcionar Creo que Vamos a tirarle unas 5 Últimas o así 5 Venga Si no desaparece antes Le vamos a tirar 5 Nos vamos a quedar con 45 ¿Vale? Vamos a ver 45 Vale Quedan 5 ahora mismo ¿Vale? 5 Venga Por favor A ver Creo que vamos a tener que Ay Que Era bonita Pero No quería venirse conmigo A ver Ven aquí Estate quieta ya Por favor Ya has dado mucho por culo O sea Me he gastado contigo Más ultra balls Que 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 Vale Última O sea No Si Última oportunidad Última Venga Por favor Una No ha funcionado No ha funcionado Ha sido Muy Muy triste O sea Muy Muy triste Que un pokémon Tan pequeñito De Tanto Por culo Es increíble Pero bueno Creo que vamos a dejar Este vídeo por aquí Vale O sea Lo vamos a dejar por aquí Porque es que no hay otra cosa que hacer O sea Imposible Es totalmente imposible Poder capturar este pokémon Pero bueno Lo intentaremos Si Empiezan las Las misiones Pues lo intentaremos Con alguna Master Ball Y si no Pues No se lo que haré Así que nada Familia Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que le deis Un buen like Un comentario Si os suscribáis al canal Si es que no lo estáis Y dicho esto Pues Yo me despido Nos vemos En un próximo vídeo Hermanos Sed felices Y Meloeta Adiós Adiós Meloeta Adiós Oh Adiós Adiós